Volumen, estampados rocosos y delicadas costuras hechas a mano. Han sido la clave del éxito para Manu Campayo, el primer diseñador de moda que ha ganado el concurso New Talent organizado por la tercera edición del Albacete Fashion Day. La última colección está inspirada en los pueblos abandonados, que es un poco la soledad, de hecho hay como muchos volúmenes también en las prendas muy localizadas que simulan piedras que se han caído de casas o árboles que crecen dentro de las casas que ya no son habitadas por personas. Me inspiro más que nada un poco en la naturaleza, en mis vivencias también, en mi pueblo. Esta es su última colección para este otoño-invierno y gracias al premio en metálico de 1.500 euros del concurso tendrá fondos suficientes para seguir diseñando prendas. Y es que la inversión es fundamental para poder seguir adelante en el mundo de la moda, un mundo en el que es muy difícil hacerse un hueco. Trabajo en una tienda y entonces, pues, bueno, el poco tiempo que tengo, lo dedico a hacer esto, empecé de manera como autodidacta asistiendo a cursos presenciales de patronaje aquí en Albacete, pero mi ingreso ahora mismo son la tienda. Esto lo tengo de manera como extra. De momento, sus diseños pueden adquirirse a través de su página web y este es solo el primer premio con el que se reconoce el talento de este diseñador manchego que pronto tendrá su propio espacio en el mundo de la moda.